¿Qué es la destitución de Francisco Buenchumilla? Lo decíamos al inicio del programa y es tratar de comprender lo que ha pasado durante los últimos días la destitución de Francisco Buenchumilla más la marcha de los camioneros hacia Santiago no desde la perspectiva solo desde lo que se ha llamado bastante mal el conflicto mapuche sino más bien desde la perspectiva de las necesidades de descentralización, de autonomía regional para poder darle solución desde una región a un problema que en realidad el Estado no ha sabido cómo resolver en tantos y tantos años y para eso hoy día estamos con José Bengoa, él es especialista en los temas mapuche pero además es rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, muchas gracias por estar con nosotros Gracias por la invitación José, tratemos de entrar un poco en el asunto territorial, en las oportunidades que existen desde el territorio administrativamente para resolver estos problemas más que en el análisis del triste escenario en que nos encontramos ¿Cómo ves tú las oportunidades que tiene la misma región de la Araucanía y de los lagos en general para resolver estos temas? Mira, yo creo que una entrada más histórica, más larga, siempre es útil porque la distinción o la diferencia que hay, por ejemplo, entre una región como la del Maule para decirlo de una manera y la región de la Araucanía realmente se olvida uno que hay una diferencia y las diferencias son procesos de colonización, conquista de 200 o 300 años de diferencia la propiedad esto no se dice normalmente la propiedad en Colchagua ya que es un programa regional es una propiedad constituida en 1600 en 1600 en 1600 vino un señor que se llamaba Ginés de Lillo y mapeó la zona central del país y le dijo, esto es suyo, esto es suyo etcétera o sea pasó 700 800 900 y recién yo he tenido una oportunidad en una investigación ahora que tenemos ahí un centro de estudio entre varias universidades un fondap que se llama un fondo de desarrollo de estudiar la colonización y la colonización que ocurrió en esa zona sobre todo la colonización suiza comenzó en 1890 y tanto 84 en un caso o sea la propiedad es muy joven en el fondo en esa zona exactamente recién entonces es un dato que no es menor segundo dato efectivamente la propiedad se desordenó enormemente en esa zona durante todo el siglo XX todo el siglo XX hubo tierras que fueron para acá para allá o sea tampoco se fijó hace 100 años sino que ha estado en una tole tole durante 100 años exactamente exactamente de partida no es cierto por ejemplo llegaban los colonos a las a las colonias que se llamaban pero muchos se iban entonces otros le compraban y así se fueron armando los pequeños fundos los fundos más grandes etcétera pero después de todo eso fíjate es bueno recordárselo después de eso vino la reforma agraria vino el gobierno de Salvador Allende las expropiaciones y lo más importante que vino después fueron los remates de tierra esos remates de tierra significó que una, dos o tres compañías forestales se compraran no solo miles en el caso de algunos millones de tierras en el sur entonces la complejidad del fenómeno es extraordinariamente grande cualquier discusión de la solución como se dice no es cierto qué es lo que hay que hacer bueno hay que partir a mi modo de ver de la peculiaridad que tiene en la región es totalmente distinto el tipo de actores que tú tienes en La Serena por ejemplo entonces y eso no ha sido nunca tomado en cuenta ahora cómo hacemos porque José nosotros no somos un país somos un país joven joven en muchos sentidos de hecho no tenemos ninguna ningún reconocimiento en la identidad de los chilenos comunes y corrientes de decir por ejemplo nuestras raíces son milenarias están relacionadas con los mapuche o con los aymara o tienen un arraigo en Rapanui o quien sabe sino que más bien nosotros encontramos que somos como de reciencitos tenemos poca identidad con nuestra historia tenemos en general bastante mala memoria y por lo tanto hoy día decir ¿sabés qué? estos fundos gigantes comprados por las forestales podrían no sé expropiarse o encontrar una salida para reordenar de acuerdo a la historia que hemos tenido de forma más justa y darle a cada uno lo suyo en un acuerdo no sé regional por ejemplo eso parece un gran escándalo porque parece que uno viniera aquí a desordenar algo que ha estado ordenado durante mucho tiempo y la verdad es que históricamente no ha sido así entonces ¿qué hacemos los chilenos con el problema de la memoria? ¿y cómo nos relacionamos de otra forma? ¿es esa forma de relacionarnos con la memoria algo que está cambiando en los nuevos tiempos a propósito de la globalización o de las demandas que están ocurriendo socialmente? Sí, me distraje porque estaba viendo no sé si esas son las imágenes que están poniendo detrás pero ojalá que no pongan tanta imagen de tanta violencia Sí, yo lo mismo pienso se lo podemos comentar al editor de pasado porque la verdad que yo estoy tratando digamos de hacer un análisis un poquito más racional que lo que parece normalmente o sea lo que yo estoy tratando de decir y a los que escuchan es que en este en este ámbito regional conviven o tienen que convivir un conjunto de pueblos de comunidades de personas de muy diverso origen y eso requiere no es cierto de una ingeniería social de una de inteligencia no es cierto no qué cosas no sirven no sirve hacer lo que se hace en toda la región en el país no sirve no sirve tener un intendente que mande grite y qué sé yo etcétera no sirve tener jueces que no tomen en cuenta esa diversidad no sirve y esto por la cosa universitaria que está tan en este momento caliente también no sirve tener universidades en que viajan en avión los abogados de Santiago a dar una clase en una universidad privada en Temuco porque eso no sirve tiene que establecerse una universidad que esté pensada y pensando en esa diversidad entonces ahí es una primera cuestión pero cómo luchamos contra esa lógica porque desde portales estamos con la lógica de que viaje el abogado a Temuco así es como funcionamos desde portales claro pero fíjate que por ejemplo cómo rompemos esa lógica pero se puede romper se rompe inmediatamente cuando uno se da cuenta por ejemplo la forestal le solicita a un a un abogado a una oficina de abogado un bufete de abogado que le analice unos títulos de un campo que va a comprar el abogado lo mira y dice los títulos tan buenos porque se compraron se vendieron se compraron se vendieron etc pero no mira ese abogado de aquí a Santiago o de donde sea no mira cuál es el origen dónde está el origen de aquello en cambio el otro que está al lado no es cierto en la comunidad Mapuche le ha recordado y le ha contado su abuelo de que esa tierra le pertenecía eso no aparece en el papel no te aparece ahí escrito en el papel el abogado no lo vio entonces ¿qué está comprando en la forestal? está comprando un problema pues entonces si se quiere hacer cargo tiene una responsabilidad tiene una responsabilidad saber lo que está adquiriendo pero claro entonces ¿qué ocurre? dice no esto está escrito aquí está el papel esto es mío y yo hago lo que quiera con él ese camino bueno ese camino no conduce a ninguna parte a ninguna parte las comunidades Mapuche si quieren presentar alguna demanda ¿a dónde van? a los tribunales los tribunales o a la calle ¿no es cierto? no hay ningún mecanismo institucional ¿no es cierto? no tienen diputados claro no tienen una representación política pero en ese sentido no hay un espacio a nivel de la intendencia donde estén representadas las comunidades no hay a ver avancemos un poco en eso la comisión para la descentralización proponía entre otras cosas un parlamento regional por ejemplo ahí estamos empezando a conversar ya ese parlamento regional porque también parémonos en el lugar del frente de los no Mapuche ese parlamento regional está constituido principalmente por Mapuche está constituido proporcionalmente por las distintas colonias que están en la comunidad ¿está constituido multiculturalmente de acuerdo con su perspectiva? obvio o sea sería sería el centro del debate multicultural o como dijo Huenchumilla multinacional multietnico o sea es evidente porque la realidad la realidad es multietnica o sea si la ley no es multietnica en una realidad multietnica lo que produce es violencia ¿no? y la brecha la tiene la ley no es la realidad así es avanzando un poco sobre sobre la historia antes de la entrevista comentábamos que por lo menos mi experiencia con los historiadores es que son todos bastante pesimistas y bastante poco alarmados porque ven los ciclos de una forma como con más perspectiva en este sentido estamos viviendo otra vez un ciclo son ciclos que van creciendo son ciclos que van en aumento en los niveles de violencia o al menos en la sensación que la sociedad tiene de los niveles de violencia que no es lo mismo ¿cómo ves para adelante? o sea hay alguna salida porque antes hablábamos cuando te desconcentrabas con las imágenes sobre que la identidad chilena es muy centralista es históricamente centralista parece no tener esperanza de pretender descentralizarse o de pretender mirar a la particularidad como en tu experiencia como historiador ¿cómo ves esa? pero mira los ejemplos que hay en el mundo te muestran digamos de que llega un momento que satura la violencia ¿ya? Irlanda del Norte mira que se peleó cuantos décadas 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 con una violencia harto superior a la de aquí y de repente llegó Tony Blair y dijo bueno ¿por qué no nos sentamos? eso fue eso fue lo que dijo y eso fue lo que se hizo y disminuyó la violencia a prácticamente cero bueno estoy poniendo un solo ejemplo pero podríamos poner muchísimo mira el País Vasco mira acá o sea realmente podemos poner muchos ejemplos en que de repente digamos se dice oye basta basta pero ese basta tiene que hacerlo todo y la salida siempre va por la vía del reconocimiento finalmente obviamente obviamente o sea lo que la comisión por eso José Maripán ayer lo vi que estuvo en la comisión me pareció muy interesante lo que hay durante la comisión porque si hay un parlamento en una región como esta bueno obviamente va a ser un parlamento multietnico multicultural multipueblo multinación no voy a entrar en los detalles de las palabras pero evidente que es pluri ¿no es cierto? es decir porque tendrán que estar sentados todos ahí y cuando están sentados todos ahí bueno lo más probable es que alguien empiece a conversar con el otro y las conversaciones son los que empiezan ahí hay primera cosa reconocimiento institucionalidad política nueva ahora ¿cómo se va a hacer esto? después de lo que ha pasado yo no sé porque justamente lo que Buenchumilla estaba planteando era algo por ese camino me pareció muy interesante una columna de Pedro Caballuqueo que en el fondo decía me alegro mucho que los camioneros hayan llegado a la moneda porque es otra señal es otra cara de lo mismo que hemos planteado los mapuches que es esta cuestión es urgente esta cuestión no tiene solución y usted no se ha hecho cargo en el fondo mucho más que hacer énfasis sobre quién está en contra de quién porque este no es un problema entre camioneros y mapuches este no es un problema entre camioneros y mapuches es un problema entre mapuches colonos y el estado chileno y la incapacidad que ha tenido para dar soluciones entonces ¿dónde crees tú que debiera estar el énfasis? porque las señales que le está dando a la sociedad a la sociedad a través de los medios etc. es que aquí hay un problema entre esas dos partes claro entonces mira aquí los modelos que hay hoy día en el te lo voy a contestar de otra manera dale pero está el modelo de Zimbabue el modelo de Zimbabue es lo peor que podría ocurrir a mi modesto modelo ¿y es? si Stanley Rhodes ya por eso se llamó Rhodesia llegó exactamente en la misma fecha que llegaron los colonos al sur de Chile no ni antes ni después y ellos hicieron una sociedad dominante bastante rica era uno de los países más ricos de África y la miseria en que quedó el mundo africano los africanos era increíble yo tuve la oportunidad de visitar incluso en el tiempo de la independencia de Zimbabue que es relativamente y la verdad que la desigualdad era brutal era excesiva excesiva tú pasabas por unos valles todos verdes con riego por aspersión etcétera y llegaba a unos lugares donde no había una gota de agua para beber en las comunidades africanas me suena conocido entonces eso llevó a que en un momento se diera vuelta la tortilla se produjera un levantamiento exactamente y entró Robert Mugabe que trató en un momento él hablaba de la Rainbow Society de la sociedad del Coiris en que todos pero a las finales no hubo eso y en este momento son miles de miles de ingleses de ingleses de tercera o cuarta generación que han sido repatriados muchos a Australia otros a Sudáfrica que han recibido la ciudadanía inglesa es decir fueron los colonos expulsados de la colonia exactamente es un modelo que está ocurriendo hoy día en el mundo no estoy hablando de cosas que no ocurren ese modelo es a mi modo de ver el peor o sea yo no quisiera que ocurriera eso en el sur de Chile pero lo cuento para mostrar que no son cosas inexistentes no son cosas inexistentes entonces ante eso que es lo que hay que hacer bueno obviamente hay que hacer otras cosas hay que hacer otras cosas que se pueden hacer pero esta asociación muy dura en eso muy racista muy racista muy dura entonces no ha habido reconocimiento no ha habido reconocimiento en el Congreso Nacional durante 25 años entonces las causas son relativamente conocidas y lo que se debe hacer también pero creo que hay muy poca voluntad en esto en eso estamos de acuerdo José una última mirada si tú pudieras poner hoy día el énfasis el énfasis ha estado siempre muy instalado en torno al tema de las tierras en torno a las tierras hay muchas críticas el énfasis hoy día ¿dónde se pondría? ¿en la organización administrativa? ¿en resolver el asunto de las tierras? ¿en poner a dialogar en parte? yo creo que de esta discusión que está habiendo en estos días vas tengo la esperanza ¿no? en ese sentido es positivo de que surja con más claridad que el énfasis es político ¿ya? o sea aquí es para decirlo de una manera hay gente que cree digamos que esto es un asunto de plata de que es pobreza y que la pobreza se combate con plata aquí la pobreza es una consecuencia de una consecuencia de un mal diseño político de una estructura política colonial ¿te fijas? entonces yo creo que eso ha estado saliendo eso bueno algunos lo hemos estado diciendo pero hay muchos que lo están diciendo creo que puede ser que la salida de Huanchumilla deje como sonando eso que él dijo ¿no? este es un problema político y yo creo que efectivamente lo es sí nosotros también muchas gracias por estar con nosotros en Panorama 15 se nos acabó el tiempo esperamos tenerte de nuevo gracias a ti Paloma muy bien gracias a ti Paloma gracias a ti Paloma